Vaya Astri Entonces se queda con el vestido bien, ¿o mostrar? Es que esta le quedaba vestido Uuuu, fuente fuente Y ahí fuera de cámara, pa Nosotros con mentiritas estábamos ahí hablando Y ella dijo que tenía que comprar algo Porque se va a casar la hermana Y tiene que ir elegante Entonces ella tiene Y en buen momento le llegamos ¿De qué pasó? Que ella dijo que se tenía que comprar ropa Y zapatos bonitos porque se va a casar la hermana Y nos lo van a invitar Si eso les quería decir Yo en Dios, pero estábamos así en cámara ¿Nos va a invitar? De que si quieren ir ¡Hi! Si queremos ¿Quieren? Y es de Astri Y es hasta allá de Santa Ana ¡Hi! ¿Y será en la catedral? No Es una iglesia Es una iglesia Gracias Astri por la invitación Gracias por la invitación Y gracias a la hermana también Porque si nos invitó a la hermana va Si nos invitó a la hermana, no solo usted Si La pregunta de Vicky La Vicky que le mientan A la vida a nosotros le agradamos Si ¿Quieren ir? Vamos a ver que dice la vida Va a ser así Va a ser así como el 17 de Marzo ¿Verdad? Así va a ser Siesta Vamos a ver Este día Este día No voy a poder Ahhhh Que se casi un día antes Díganle No, será que no podemos venir temprano No, vamos a ver Ajá, sí Gracias por la invitación Vale, entonces pues Vamos a ir al otro lado Que cuando quieras te invitamos Vale, entonces Muchachas Esta sí nos llevamos Quería unos coquetos Adiós ¿Cómo se siente? Me siento feliz Y muchas gracias Porque este Pues si me ayudaron a escogerlo Porque este Yo no sabía como Escogerlo Y no sabía No se imaginaba que venía No, solo me dijeron Este No quería hablar con nosotros Me dijo Angela Pero me pareció raro Dije yo ¿Por qué me habrán invitado? No, y también que gracias Porque usted siempre Siempre que nosotros le decimos Sí, sí Cuando vamos a jugar Ahí siempre nos echa la mano Sí, gracias No, gracias siempre Y la pata Para ellas que perdemos Ajá No puedo decir ganamos Buscando un cañón Pero cuando estamos jugando Por la cámara Para ellas Nos ha hecho una coñada Ahí sí Ahí sí No, sí No Que parezca así Entre Cabalitas De más nerviosas Sí, eso es normal No, me he fijado Que cuando la Astrid Cuando andamos jugando Ella no nos acabe Ella no nos acabe Y no Nosotros la vez pasada Que no me acuerdo Con quiénes estaban jugando Creo que cuando jugamos Fuera de cámara Que nosotros Le decíamos ¡Ay! Rebole el pelo Háganse mojo Con una socolita Lo siento ¡Ay! Cuando jugamos Con tía Con la de naranja Sí, con la de naranja Sí, con de naranja Que nosotros le vamos a amarrar a la cola Vamos, pues Nos sentieron una luz Para que vean que nosotros siempre estamos ganando Sí No, ese día no No, ese día no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no Aïe No, no 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 Vamos ¡Gracias! Gracias Muchos A mi también Compraron algo Uy ¡Uy! Esa es la ventaja que tenemos aquí una mega 06 video, pero ustedes quieren vender a mi tarea tan invitada Lo bueno que es que creo que ella tiene una idea Bueno, ok Para combinarlo con el vestido, no hay problema que grabar No, como ya grabaron Bien, para que la mía Eso le queda bien Gracias Yo le digo para que la vea a su hermana Ahí le voy a mandar el link Para que vea el video para que esté su hermana Mire, bien trabajadora Yo le digo que no le combinan perfecto Eso le queda No, no molestan los nombres de la montaña y a los chavirajas No, sí, eso no me molestan No me molestan Hay que aguantar a los clientes Vaya Astrid Vaya Astrid Vaya Astrid, escoja aquí Otra vez No, 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 no No, 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 no Elija para Vaya Vaya Pero ayúdenme Astrid, pueden medirse las que le gusten Le gusten Sí Gracias Vaya, mire Vamos a hacer una pregunta Usted ha usado contacto ¿Así? ¿Así? Sí Uy, chica, que era bien Sí, pero como le dije así al de fuera de cámara Ángela, parece que ya Sí, me había todo comida de las fugas Pero sí, una vez me troqué Ah, pues si le ponen tacón Ustedes tienen tacón Astrid, se me puede poner serio un momento, muchachita Astrid sostiene Un poquitito flojo le puedo meter papel así Un gancho ¿Cuál se hace? Un gancho Sí, me hagas Vamos a comer de buenas cosillas Aquí hay las escobas No, no hay que Sí, me hagas Sí, me hagas Bueno, entonces Yo siento que, mire Para mi forma de ver A mí no me gusta El gran tacón Porque yo Rápido me canso Y quiero andar Algo coba modo Esas negritas O sea, no están tan altas Se ven cómodas Estos son cómodos Ajá También hay otras que tienen allá Ah, estos sí Estos me incomodan Porque yo tengo ¿Está bien eso? Me recomienda Mídaselo A ver cómo lo siente Mídaselo 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 Usted nunca no sé Es número 6 Número 6 El está bonito Y la muchacha ¿Cuál es el de aquí? Muchachos y con el flow bien puerto hasta con pelito vienen que lindas que hermoso el color mira no porque le puede dar 5 esta es la que manda a cambiar y y Ya se lo pongo. ¿Quieres que se la ponga también? Astri, sientes. Como la Cenicienta. Como la Cenicienta. ¿Cuál tiene uñas? Tengo las uñas más negras. ¿Cuáles tienen? Con las uñas. ¿No quieres que le damos las uñas? La para la izquierda, la muchacha y el otro color. ¿Ves? No me enfoque en un tercer lugar porque lo ando así como tierras. ¡Ay, Dios mío, corran! Astrid, esa. Ya está 5 años. Mi casco. Sí. Y no tiene nada para allá. ¿Qué? Se queda floja. Sí. ¿Qué queda floja? Te vamos a usar. Astrid. Minus 5 tiene. Astrid. Astrid y a esos no les gustan. ¿Ah? No les gustan. ¿Y este qué es la de Dios? No. No, Astrid. Para mí está mejor este, por la comodidad esta que esta. Estas son más cómodas. ¿Dónde llevan? ¿Se anda con la hijita? ¿Dónde llevo? Me caigo. ¿Dónde llevo la hijita? ¿Dónde llevo la hijita de nuevo? Mira Astrid y con esta no puede caminar. No. 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 Todo el terreno dice. ¿Cómo cambiar? Me extraña. Me extraña, diga. Sí. Me tienen de menos, pero... No. Esto me queda. Carita. ¿Qué vas a poder caminar con él? Me ha vuelto a aprender. No, no. Le voy a demostrar. Se la puede renal. Sí. Sí, le queda jamás. Sí. No está mal. Abroches. Abroches. ¿Qué número me dio? 5. ¿Y cómo es? ¿Este otro? ¿Este otro? Astrid. Que le traigan el 5 de aquel. ¿De cuál? 8. Están bonitas. ¿Cuál? Están bonitas. Pues si a ella le gustan esas. Están hermosas. Para mí están hermosas. Sí. Esa es muy chula. Es muy grande. Ajá. ¿Qué la siente bien? 8. Y esta es muy bonita. 4. Sí, 4 chulas. Y un 8 será que no lo tiene. 8 de 5. No le gusta. Solo es de color de 10. O si quiere medir otra. Mira, si quiere medir el 5 de esta, me lo pedimos. No el 5 es esto. No de esta. Pero de esta. Es que no es diferente. Que no es de las mismas. Le voy a decir que es una de las mismas. El 5 de esta. Esa es tan linda. Sí, es. Sí. Esa es. El 5 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 de esta. ¡Balazo! No me gusta dar. No me gusta dar. Le dicen que en ti se va a pasar. Quiero ver. Oh, la risa de que. Ay, muchachos. No puedo meter la pantalla a esa parte. Eso sí. Eso es verdad, Melzi ¿Qué andas haciendo? Ay, te lo ando bien, el par de dos Bueno, entonces creo que en el otro video vamos a ver cuáles sandalias coge la Astri Porque a esta mujer le cuesta Entonces regresamos Regresamos